Colino Toy, un concepto de vehículo distinto, diría yo novedoso, como su nombre lo denomina Toy es un vehículo de entretenimiento, un juguete si se quiere, es una estructura tubular que ofrece la máxima seguridad para el piloto y está pensado para entretenernos, para divertirnos, pero no deja de ser un auto de carreras. El 24 de junio de 2022 y armamos calle de boxes, acá en el patio de entrada de Colino, hemos puesto una hilera de toys. Hace algunos meses anunciábamos que comenzábamos a desarrollar y a producir estos pequeños autos de entrenamiento y de entretenimiento y bueno, acá están. Me alegra contarles que estamos armando el primer cargamento, estos 17 toys se van para Mendoza, al pie de la cordillera, nuestros amigos de Picadas de la Valle están transformando su predio, no solo va a haber picadas, ya tienen pista de Enduro, de Cross y están terminando el óvalo para estos micro sprints, estos pequeños autos aptos para, digo yo, toda la familia. Son autos de carrera inclusivos, cualquier tipo de personas puede subirse a estos pequeños autitos y divertirse manejando un auto de carreras. Qué mejor que 24 de junio, día del piloto para hacer el primer envío de estos autos, ¿no? Así que entiendo yo que acá van a ir 17 sueños, 17 posibilidades para que un montón de gente disfrute del automovilismo a bordo de estos pequeños toys. El primer proyecto nació en Mendoza, estos nos da pie para que nosotros podamos seguir desarrollando estos vehículos que, insisto, digo yo, son inclusivos porque son muy amigables para conducir, son muy accesibles económicamente y, lo principal, muy seguros. Así que bueno, los 17 toys se van para Mendoza. ¡Gracias!